Me está doliendo un chingo los sentimientos, mami Yo nunca te hubiera hecho lo que me hiciste tú a mí Ya no me pongas esa carita de yo no fui Que todo el mundo sabe lo tuyo ya por ahí Casi que vendo la troca y la casa pa' darte una vida pasada de lanza Y tú, poniéndome el cuerno Voy a salir a pistear con la raza pa' verse el dolor Con alcohol se me pasa yo, hoy no me duermo Hoy voy a tomar porque hay desquite Si me emborracho que el celular me quiten Para no llamarte pa' decirte Que te extraño, que me hiciste Hoy voy a tomar porque hay desquite Si me emborracho que el celular me quiten Para no llamarte pa' decirte Que te extraño, que me hiciste Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso es Grupo Rondera Y Nicki Nicole Venga Avisa a la frontera que estoy ready pa' salirme Que me ayuden a olvidarme de todo lo que me hiciste Yo tan fiel que era, pero de nada sirve Hoy sí que estoy puesta, puesta pa' el desquite Pásame una botella, se la dedico a tu amante Esa que mañana de mi club será integrante Y si me incluyo a tu madre un rosario, voy a dejarle Pa' que a diario rece, aunque ni eso va a cambiarte Solita me dejaste, solito te estrellaste Si te mando una foto, será con tu amigo el que siempre se late No supiste cuidarme, no es que quiera vengarme Hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste Hoy voy a tomar porque hay desquite Si me emborracho que el celular me quiten Para no llamarte pa' decirte Que te extraño, que me hiciste Hoy voy a tomar porque hay desquite Si me emborracho que el celular me quiten Para no llamarte pa' decirte Que te extraño, que me hiciste Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.